Dice, una pelota de 160 gramos llega a la pared de un frontón con una velocidad de 50 metros por segundo. Si permanece en contacto con la pared durante 0,02 segundos y sale rebotada en la misma dirección con igual velocidad, ojo cuidado. Primer estado, la pelota hacia la pared. Segundo estado, la pelota tocando la pared. Hacia aquí. Tercer estado, la pelota tocando la pared, hacia aquí. Y cuarto estado, la pelota hacia aquí. ¿Vale? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo he dicho que el impulso es la fuerza por el tiempo. Tengo el tiempo, pero no tengo la fuerza. La fuerza es la masa por la aceleración. Que no tengo la aceleración. Bueno, la puedes calcular, ¿no? Yo tengo la velocidad, la velocidad cero y el tiempo. La aceleración me sale 2500 metros por segundo. 2500 metros por segundo. Que es excesivo. Entonces ya con la aceleración calcula la fuerza y con la fuerza da el impulso. Es que hay otra forma de calcular el impulso. El impulso es también el incremento de la cantidad de movimiento. Que es lo que usan aquí. Que es mucho más fácil. Entonces lo que hacen para calcular el impulso es... La cantidad de movimiento final menos la cantidad de movimiento inicial. La cantidad de movimiento final es 0,16 la masa por la velocidad. Pero la velocidad es para allá. Voy a suponer que para la izquierda es negativo. Sería menos 50. Menos la cantidad de movimiento inicial, que es la masa por la velocidad. Que cuando va para allá es positiva. Y me queda menos 0... No me entero de las fórmulas. ¿Qué fórmulas? Las fórmulas. ¿Qué fórmulas? Ninguna. No te entero de ninguna. Y porque es igual al incremento de la fuerza. ¿Cómo? Y el impulso porque es igual al incremento de la fuerza. Es una definición. El impulso es la variación de cantidad de movimiento que sufre un cuerpo cuando actúa una fuerza sobre él. Y se puede calcular multiplicando la fuerza por el incremento de tiempo. Se puede calcular por la diferencia de la cantidad de movimiento final menos la inicial. Y te tiene que dar lo mismo. La cantidad de movimiento es la masa por la velocidad. Entonces tú vas a ver el impulso que le da la pared a la pelota. Tú mira, vamos a ver. Al principio tenía... Al final tiene esta cantidad de movimiento. Y al final tiene esta. Entonces la diferencia es el impulso que le da. ¿Qué impulso le da? Según eso. Pues le da... Menos 0,16 por 100 que es menos 16. ¿Y cuál es la unidad del impulso? Kilogramos por metro partido segundo. ¿Qué quiere decir eso? Que el impulso es negativo. Que le da impulso para que se mueva para allá. Con esa velocidad. Y luego si te piden la fuerza. Como tienes ya el impulso. Porque lo has calculado. La fuerza es el impulso. Partido el incremento de tiempo. Menos 16. Partido 0,02. Te lo puedo hacer ahora de otra manera. Pero te voy a hacer la piso un día. Yo no... Yo te lo voy a dejar así. ¿Vale? Menos 800 N. ¿Por qué es negativa? Porque va hacia allá. ¿Vale? Entonces... Entonces... Te imaginas que yo soy un Jedi. ¿Vale? Lo soy. Y viene una pelota a tocarme. ¿Qué impulso le tengo que dar yo a la pelota? Para que no me toque. Le tengo que dar en dirección contraria. Y le tengo que dar suficiente fuerza. Depende como me toque. Para que se pare. O para que salga con la misma velocidad. Para que ataque al otro. Eso sería como una pared. Lo que hago es... La paro. Y luego la lanzo. ¿Qué es lo que hace la pared? La para. Y luego la lanza por el otro lado. Con la misma velocidad. La pared normalmente... En un estado normal. Si tú le tiras algo a la pared. Va a volver con la misma velocidad. Va a perder un poquito. Pero muy poquito. Y así te puedes divertir jugando al frontón. O lo que sea. Le das y te vuelve con la misma velocidad. Pum. Le cambias la dirección. Y ya te entrena. ¿Has visto Matrix o no? La segunda. Bueno. Pues llegan un montón de gente. Está Neo. Y empiezan a disparar. Con escopeta y todo. Y hace así. Y para las balas. ¿Cómo? Le da el impulso suficiente. Para anular la velocidad que tiene. Es decir. Y hace que su cantidad de movimiento sea cero. ¿En este universo es posible afectar a una bala y parar su movimiento como hace Neon Matrix? Sí. ¿Cómo? Con un campo magnético lo suficientemente fuerte. Que repela. A las balas. Entonces tú podrías hacerlo. Entonces falta un montonazo de dinero. Y hay que investigar un poquito. Pero solo por la diversión. Claro que se puede. Y eso lo voy a añadir a mi traje. Cuando hace un superhéroe. Le voy a añadir un campo magnético. Por si me disparan. No me voy a llevar. Es que pesa mucho el traje. Entonces tienen un generador de campo magnético. De tu cuerpo. Y ya está. Te pueden disparar. O te pueden hacer lo que quieras. Que lo repele. Te van con el traje. Te van con el traje.